Hola, mis amiguitos de YouTube. Siempre quise decir eso. Hoy vamos a estar hablando de cómo lavarnos el pelo. Vamos a hablar de un método que se llama Low Poo. Esta es la opción segura, la fácil, la que no falla. Lo único que tenés que hacer es cambiar tu shampoo actual por otro shampoo. Súper fácil. Me voy a preparar un mate porque la data que tengo para compartirles es súper clave. Espero que no me cancelen porque tengo un stand late de tincho. ¿Qué decirles? Les quiero dar la bienvenida a mi canal. Espero que les guste. Estoy un poco nerviosa porque si llegaron hasta acá desde TikTok o Instagram sabrán que mis videos son súper cortos. Pero bueno, estoy inaugurando una serie de videos un poquito más largos y se vienen cosas espectaculares por acá. Así que suscríbete, dale like y vamos a lo que nos compete el día de hoy. Vas a elegir este método si tu cuero cabelludo es graso o normal. ¿Qué es normal? Este método sirve para casi todo tipo de pelo. Lazio, ondas, rulos, ácero. Sirve para todo el mundo. Vos podés hacer low-poo, yo puedo hacer low-poo. Olivia puede hacer low-poo. ¿Olivia? ¿Olivia querés hacer low-poo? No tenés que cambiar mucho, solo tenés que cambiar tu shampoo actual por otro shampoo. ¿Hasta ahí? Cool. La mala noticia es que este tipo de shampoos no son tan fáciles de conseguir en el supermercado. La buena noticia es que sí son fáciles de conseguir en otros lugares. Hay muchísimos, muchísimos lugares donde los venden, son cada vez más y seguro te estés preguntando dónde consigo eso en mi ciudad y seguramente haya un lugar en tu ciudad donde los vendan. En Argentina hay muchísimas opciones de marcas nacionales que están haciendo este tipo de shampoos. Y también hay algunas marcas globales que venden en todo el mundo que tienen shampoos aptos para este método. ¿Qué diferencias tienen con los del super? Este tipo de shampoos tienen limpiadores más suaves que cumplen la función de limpiar pero no son tan tan fuertes como un sulfato. Y además estos shampoos tampoco tienen siliconas insolubles. Eso significa que no hace falta usar shampoos con sulfatos tan seguido para limpiar esas siliconas. Está todo bien con los sulfatos. Pero para la limpieza diaria, en especial los cabellos muy dañados, es mejor no usarlos tan seguido. Y ahora sí, si me acompañan podemos ir a ver qué productos aptos low-poo podemos encontrar. Vamos a ver primero qué encontramos en el supermercado. No apto, no apto, dice sin parabenos, pero no nos molestan los parabenos en este caso. Este tampoco es apto low-poo. Este sirve para limpieza profunda, pero no para low-poo, así que si lo tienen lo guardan para después. Esto es lo mismo. Bueno, nada. No hubo éxito. Como les dije, está difícil en el supermercado, así que vamos a ver qué encontramos online. Acá por suerte sí hay mucha variedad. Entran, por ejemplo, la mayoría de los shampoos sólidos y después muchos productos que encuentran en perfumerías, farmacias, tiendas online, emprendedores, dietéticas y también algunas tiendas de marcas profesionales. Pero es usual que sea uno de los ítems más caros de la rutina. Y esto es coherente. Es el producto que más está en contacto con la piel. Si hay un producto en el que les recomiendo invertir, es en el shampoo. Es súper importante elegir uno que vaya con tu cuero cabelludo. Son todos diferentes. En esto le puedes pedir ayuda a tu dermatóloga o a tu dermatólogo, que seguramente te va a poder orientar. Tengo que ir al médico para que me diga qué shampoo usar. Es un buen punto de partida. Bien, tenemos el shampoo. Después del shampoo, tenemos que usar un acondicionador apto. Es probable que escuches hablar de productos aptos o no aptos para este método y significa que son productos que se pueden combinar o se pueden usar cuando estás haciendo una rutina con este tipo de shampoo. ¿Aptos o no aptos? Este método se puede combinar con otros métodos que quieran. Lo pueden hacer todos los días, día por medio, una vez por semana, cuando quieran. Es importante tener en cuenta que cada cierto tiempo, por ejemplo, una vez por semana, cada 15 días, una vez por mes, esto va a depender pura y exclusivamente de su cuero cabelludo, van a tener que hacer una limpieza profunda. Y esto es un lavado con un shampoo con sulfatos. Como este, este que vimos antes, este otro, por ejemplo, o este. Si estás usando shampoo sólido, estás haciendo low-poo. Si estás usando alguno de estos shampoos, también estás haciendo low-poo. Cuéntenme si siguen este método o si siguen algún otro método. ¿Qué otro método les gustaría que les cuente? Díganme si les sirvió esta data. Y nos vemos en el próximo video. Chau.